¿Qué tal? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, y vamos a mirar el panorama de temperaturas, lo que tenemos por delante en los próximos 15 días, analizando la última semana del mes de mayo y también la primera parte del mes de junio, porque seguimos con esta situación de tener entradas de aire frío contundente, ya empieza a ser prácticamente normal y cotidiano tener valores bajos, pero entre medio, entre este descenso que vamos a tener en las próximas 48 horas y lo que se viene para el otro fin de semana, en el medio de eso vamos a tener un pronunciado incremento de las temperaturas, pero ahora vamos a estar analizando justamente los fuertes descensos y por eso miramos el mapa de los 7 días, en la mínima de los 7 días y vamos a encontrar mayoritariamente en color azul intenso todo el centro y norte del país, salvo la Patagonia que incluso va a tener valores más bajos, en color violeta que está indicando valores por debajo de 0 grados. Los azules son temperaturas por debajo de 4 grados y ya empiezan a mostrar la presencia de heladas, tanto en la región patagónica como también en la zona central, fíjense que es Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, todo en color azul, incluso hasta algunos puntos de Entre Ríos, todo en color azul y hay sectores puntuales que tienen color violeta, lo cual están indicando ya temperaturas bajo cero, con lo cual son heladas fuertes, ya no hablamos de fenómenos débiles, aislados, sino que hablamos de algo mucho más generalizado y más intenso. Así que atentos, en estos próximos días recordemos, viernes baja fuerte la temperatura, sábado alcanzamos el pico mínimo de las marcas térmicas y el domingo va a seguir frío, con la chance de algunas heladas, pero ya empezando a repuntar la temperatura progresivamente. Eso justamente el sábado y el domingo se van a estar dando los fenómenos más fríos durante el periodo del fin de semana en la parte norte del país, especialmente Santiago del Estero, parte de Chaco y Salta, que pueden llegar a tener también algunas heladas. Ahí sí, mucho más débiles, más heladas, pero heladas presentes también en el norte argentino. Y si miramos la tendencia de 8 a 14 días, que ya estamos involucrando el comienzo del mes de junio, también vemos un mapa similar, incluso más intenso, con heladas fuertes en todo el sector patagónico, Tierra del Fuego, Santa Cruz, la provincia de Chubut, incluso Río Negro y Neuquén. También vemos colores violetas y en un amplio sector en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Uruguay. Esto no es para nada atípico, es totalmente normal que en el comienzo del mes de junio tengamos temperaturas bajo cero en un amplio sector del centro del país. Lo mismo que La Pampa, Córdoba, San Luis, es totalmente normal. Pero bueno, lo vamos anticipando ya para que vayan teniendo en cuenta esta presencia y esta recurrencia de heladas que vamos teniendo. También van a estar llegando al norte argentino, incluso a sectores de Paraguay y de Brasil. Así que para estar atentos con esta, insisto, recurrencia de heladas, de eventos que se van a estar dando a lo largo del periodo de los próximos 15 días. Así que para tener en cuenta este panorama, en un ratito vamos a seguir ampliando, como siempre, a partir de las 21 en el noticiero central de Canal Rural. También les dejamos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros, clima.elrural.com. Nos reencontramos la próxima.